¿Cómo le va, Omar? Buen día para usted, para todos en el piso y para toda la audiencia. Exactamente, caminamos un poquito para ver que prácticamente está concluido. Solamente faltan algunas cuestiones en las veredas, pero lo que es el tránsito de los vehículos, o lo que va a ser el tránsito de los vehículos, prácticamente está concluido en lo que es calle Congreso al 100. También, dice usted que los plazos en realidad, al poder hacer sin lluvia, prácticamente se han cumplido y lo que va a comenzar en este momento, por lo que se ve, es todo el trabajo que refiere a las veredas. Ya se ha colocado todo el adoquinado correspondiente en lo que es a la calle, por la prida entre San Martín y Mendoza. Termina este trabajo, de acuerdo a lo que nos dijo en su momento Galindo, trabajo que va a durar aproximadamente unos 40, 45 días, nos había dicho, creo que los tiempos más o menos van a estar cumplidos. Va a continuar 40 o 45 días más lo que es calle La Prida al 200, entre Mendoza y Córdoba y así sucesivamente por el resto de las cuadras. Esto está prácticamente, reitero, está prácticamente concluido todo lo que va a ser el tránsito vehicular por calle La Prida entre San Martín y Mendoza y seguramente pronto va a comenzar también lo que es, se va a cortar obviamente lo que es La Prida entre Mendoza y Córdoba. Y seguramente va a cambiar todo porque habrá que ver también cómo va a ser la reestructuración en un mes del sentido de los colectivos, porque cuando esto ya comiencen estos trabajos entre Córdoba y San Juan y entre San Juan y Santiago, acá tendrá que haber indefectiblemente una modificación. O sea, los colectivos que vienen por Monteagudo, que doblan por Córdoba y que vuelven a doblar por La Prida, van a tener que modificar su recorrido. Probablemente el recorrido nuevo sea Monteagudo-Santiago-La Prida. Va a recargar bastante esas dos cuadras de Santiago, teniendo en cuenta que allí también hay escuelas, la esquina de Virgen de la Merced en su intersección con Santiago es bastante concurrida. Recordemos que hay colegios, hay escuelas, hay dos escuelas públicas y un colegio privado, con lo cual esa esquina es bastante concurrida y va a recargar bastante el tránsito con todos estos colectivos que venían antes por Córdoba, dobraban por La Prida y ahora van a tener que seguir derecho por Monteagudo, Omar, ¿no? Sí, uy, me está...